¡Victoria! Bueno, una victoria temporal. Oye, ha sido una peleadura, pero hoy la Orden Imaginada se vio obligada a retirarse. Lo consulté con el resto de los siete y estamos de acuerdo. ¡Es hora de celebrar! ¡Entrega estas invitaciones de la fiesta a los líderes de los batallones! Creo que todos tenemos que relajarnos un poco. Estoy pasando por cosas personales ahora mismo. ¡Pero no hablemos de eso! ¡Que empiece la fiesta! ¡Woohoo! No importa quién eres, ni de dónde vienes. Si luchas por nosotros, eres de los nuestros, ¿verdad? Es importante que todos, incluyendo los siete, recuerden por qué estamos luchando. La isla, la realidad misma. Y más importante, ustedes, los trotabucles. ¡Esa fiesta estuvo increíble! Alguien te dijo que te tocaba limpiar, ¿verdad? Digo, ¿puedo ayudar? Un poquito. Me vendría bien una pequeña reunión pos-fiesta para despejarme. Me preocupa haberme puesto un poco festivo anoche. Y recuerdo con claridad que le presumía a la imaginada sobre... Ya sabes. Todas las cosas secretas que sé de la OI. Es extraño que ella quisiera saber tanto sobre cómo funcionaba el sistema de archivos. Respondiendo a mi propia pregunta, sí. Sí lo es. Creo que... La imaginada me dijo algo importante anoche. ¿Qué fue? Piensa, piensa, piensa. No, no. Deja de pensar. Pensar duele. La ignorancia. Ah, mucho mejor. Eso es. La imaginada dijo que está harta de no saber quién es. Y cada vez que busque respuestas, es como si alguien estuviera un paso por delante de ella. Y luego hice algo que pensé que era, pues, una broma graciosísima, que pensándolo bien, me dan ganas de dejar de pensar en esto por completo. No, no, no. Los hombres mayores y sus corazonadas. Y aunque tuviera pruebas, yo creo que la gente puede cambiar. Solo tengo que creerlo. La paradigma me dijo que esperara información importante. Y luego, la orden imaginada me robó la señal. Ayúdame a recolectar y destruir sus inhibidores. Así puedo escuchar lo que tiene que decir. Quizá pienses que soy ingenua por ver lo bueno de la paradigma. La verdad es que no recuerdo nada de mi pasado. Nada. Pero creo en los siete. Y estoy aquí. ¿No es cierto? Oye, gracias por la charla. La verdad es que es la primera vez que me abro de esa forma. Siento que puedo confiar en ti. Así que, gracias por estar aquí. Ahora, a descifrar esta transmisión. Entonces, ayudaste a la imaginada a contactar a la paradigma. Sabía que no podía confiar totalmente en ti. Dicho esto, escuché el mensaje de la paradigma. Y si ella tiene razón. Si realmente detectó fluctuaciones de energía con ese toque distintivo, estamos en una situación desesperada. Necesito que recojas una mochila con sensores y vayas a Balsa Botín. Confirma. O con suerte, refuta sus hallazgos. Entendido. Eso no es bueno. Que alguien traiga a el científico ahora. Estamos en problemas. Grandes problemas.